Hola, yo soy Paco. Yo soy Miren. Y estamos aquí en Corazón para hablaros de mamá o papá. O se ponen de acuerdo de una vez, o serán los niños quienes decidan. Hemos pensado que seáis vosotros los que decidáis con quién queréis vivir. Con quién de los dos os queréis ir a vivir. ¿Qué frase te has hartado de escuchar cuando eras niño? Mi madre lo que me decía y me sigue diciendo es de... No pierdas las cosas, que yo siempre he perdido siempre todo. Yo que te calles. ¿Cuál fue tu mayor travesura? Que se pueda contar. Cortarle el pelo a mi hermana, por ejemplo. Yo es que mi hermano Alejandro era el que se llevaba todas las travesuras. Yo era el bueno. ¿Mamá o papá? ¿Quién fue el poli bueno y el poli malo? Los dos malos. No, depende. Yo creo que los míos iban turnando. Las madres, o sea, por lo menos la mía que tenía que hacer de poli bueno y poli malo ella. Mamá o papá, ¿a quién confesabas tus secretos? A nadie. Los secretos no se confiesan. Yo a mi madre la verdad es que tengo bastante complicidad como para contarle, sí, secretos. De hecho, tenemos secretos. Venga, cuéntanos. Sí, hombre, aquí. Y la pregunta definitiva, ¿mamá o papá? Hay que elegir. O mamá. Cien por cien mamá. Yo depende para qué. Pero si es para irte a vivir y eso, igual mamá también. Si tenéis claro que os queréis quedar, por ejemplo, con mamá. O con papá. O con papá. No, no. No, no.